Este lunes, amigos y familiares de Claudia Andrea se manifestaron frente a la Fiscalía del Estado. Exigen que se dé pronto con su paradero. ¡Queremos a Andrea! ¡Queremos a Andrea! ¡Queremos a Andrea! Este lunes, una veintena de amigos y familiares de Claudia Andrea Ramos Andrade, la joven de 25 años que desde hace dos semanas fue reportada como desaparecida, que bloquearon la circulación de manera intermitente en las vialidades cercanas a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Al filo de las dos y media de la tarde, los manifestantes arribaron al sitio y con una cadena humana bloquearon el paso de los vehículos, tanto en la 31 Poniente como el Boulevard 5 de Mayo. Pues exigimos que la aparición de la señorita Andrea, como aquí aparece, que lleva 11 días perdida y la Fiscalía no hace absolutamente nada para encontrarla. No sabemos dónde esté, ellos no dan informes, a sus familiares los tienen estresados de tantas entrevistas, de tantas, ¿cómo les llaman?, cuando levantan actas y actas, y me imagino que ya llevan un bonche de actas. Sin embargo, por momentos la protesta se tornó violenta, ya que algunos conductores, en el afán por llegar a su destino, se confrontaron con los quejosos como este motociclista. El policía vio cómo nos aventaron la moto. Y ni siquiera les importó, todavía nos gritaron pendejas, y ni siquiera hacen nada por querer apoyar a usted. Al final, personal de la Secretaría de Gobernación acudió al punto para ofrecer una reunión con personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, los inconformes permanecieron sobre el Boulevard 5 de Mayo unos minutos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!